Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 7 de diciembre recordaremos a San Ambrosio Nació en Alemania probablemente en el año 340 Su padre que se llamaba también Ambrosio era entonces prefecto de las Galias El prefecto murió cuando su hijo era todavía joven Y su esposa volvió con la familia a Roma La madre de San Ambrosio dio a sus hijos una educación esmerada Y puede decirse que el futuro santo debió mucho a su madre y a su hermana Santa Marcelina El joven aprendió el griego Llegó a ser un buen poeta y orador Y se dedicó a la abogacía La cual ejerció con gran éxito Más tarde el emperador Valentiniano Nombró al joven abogado prefecto de las provincias de Emilia Y Liguria Con residencia en Milán El oficio que se le había confiado a Ambrosio Era de un rango consular El pueblo fue convocado para elegir El obispo de la región San Ambrosio acudió a la iglesia En la que iba a llevarse a cabo la elección Y exhortó al pueblo a proceder a ella pacíficamente Sin tumulto Mientras el santo hablaba, alguien gritó Ambrosio obispo Y todos los presentes repitieron unánimes Ese grito, erigiéndose el santo para el cargo Ambrosio quedó desconcertado Se le confirió la consagración episcopal Tenía cerca de 35 años Distribuyó su fortuna entre los pobres Y se consagró al estudio de la teología San Agustín A quien convirtió y bautizó Fue a verlo varias veces Es San Agustín Águila del pensamiento de Occidente El gran hijo espiritual De San Ambrosio de Milán Es el patrono de los abogados Por la brillantez Con la cual es su juventud Desarrolló su profesión Altyazı M.K. Altyazı M.K.